Hola, hoy voy a enseñar a hacer unas arenques saladas con tomate con cebolla tipo ensalada una cena riquísima para el verano, bueno hasta para el invierno es una manera muy rica de comer estas arendadas, se llaman aquí arenques y bueno, lo primero que vamos a hacer es lavarlos, hay que descamarlos y vamos a empezar ya, voy a poner enfocando para que veáis como lo lavo bueno, pues hay que lavarlos contra la escama vamos a coger el areque y lo descamamos, así, al contrario muy incómodo encontrarse la escama mientras lo comemos y esta es una manera muy rica de comerla, porque si la comemos sola, la verdad es que se nos queda la boca vamos, como la zurrapa la descamamos así esta ya la tenemos y a por la otra sale muy rápido, va a estar seca ya la tenemos descamadas y ahora vamos a ir ya a por la preparación bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es coger las cebollas cortamos así en cuatro agajos y las vamos a trocear sin como mix, pues troceadas, sencillamente pasa que así es más rápido lo que vamos a hacer hacemos unos golpes de turbo y ahora haremos lo mismo con el tomate y ahora haremos lo mismo con el tomate ya lo tenemos bien troceado y ahora lo que vamos a hacer es ya limpiar los areques vamos a abrir están sequísimos le pillamos aquí la raza le pillamos aquí la raza vamos eliminando las vísceras le sacamos así y ahora el otro lado esta es una receta que la verdad es que de padres hay hijos esta receta me la ha enseñado mi marido que su padre era pescador y lo conviene mucho y la verdad es que esta muy bueno aquí tenemos una parte y ahora vamos a cortar otra vamos a cortar otra vez mejor vamos a cortar otra vez mejor vamos a cortar otra vez mejor quitamos la arquila quitamos la arquila quitamos las arquilas gordas Ahora aquí en la fiampera vamos a echar lo que tenemos aquí preparado, que es el tomate con la cebolla. Y ahora vamos a coger y vamos a cortar el areito. Lo llevo así solo, es fortísimo, pero así, de la manera que os digo, está divino. Y ahora lo vamos a hacer, es mezclar. Quiere echar una aceituna, buenísimo. Bueno, vamos, como que se las voy a echar. Ya sabemos que esto es muy salado, pero lleva mucho tomate y cebolla. Le vamos a echar un pelín de nada. Le vamos a echar un buen chorro generoso de aceite de oliva. Y vinagre. Y lo vamos a mover. Y voy a buscar las olivas, como os he dicho, y al final se las voy a echar. Bueno, tengo la oliva, le damos las olivas. Y ya lo tenemos listo. Esto lo vamos a dejar reposar de hora para la noche, o de la noche para el día siguiente, pero que estén unas cuantas horas en la nevera. Y os voy a decir que esto es, vamos, no podéis imaginar lo riquísimo que queda. Con unas torraditas, y un buen vino, tinto. Ahora os lo enseño más de cerquita y veréis que pinta que tiene. Bueno, pues aquí tenéis los arenques. Os digo que así quedan riquísimos. Espero que lo probéis y ya me diréis. Bueno, pues venga. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra.